No sé, espérate, porque en verdad ese anillo me viene bien. Hasta la próxima. Sí, lo... Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. De acuerdo. Vale, Thor, te voy a timar hasta el nivel 50, ¿vale? Te lo juro, no es personal. No te voy a pillar el levano a ti. Venga, en el 49. Hasta la próxima. Bueno, de todo un poco. De un poco. De acuerdo. Sí, hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. Que novedad. De acuerdo. No, es para mí. There it is. Qué novedad, socorro. Si te mata, perfecto la gana. O porque te he pegado lo suficientemente fuerte. Hasta la próxima. A lo cual pediré perdón y recargaré otra vez. ¿Sí? Bueno, de todo un poco. De acuerdo. ¿Tienes algo? Avalorios, pagatelas, esa clase de cosas. Vale, en cuanto subamos de nivel. Que de hecho lo vamos a hacer ahora. Hola. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. Es una espada de aquí. Escúchame. No me va nadie. Las mejores armas y armaduras. Buah. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Un poco que si, la verdad, cobro. Has conocido, ¿buscas protección o provocar daño? De acuerdo. Si matamos un dragón en el pasado, tenemos que tener acento. ¿Eh? No, mira, espérate. O sea, es que, es que mira, el... ...que es rarísimo, tío. No, mira, espérate. No. Vale. Normalmente me ocupo de pequeños hurtos y... No, mira, espérate. Una chaza total, ¿eh? Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el... ...así que deseas dominar las artes arcanas. ... 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 Bueno Hechizos y tratamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlo Bueno, es que acá tengo un cambio Ahora todo esto va a ser para evano y hierro, todo este dinero. Osea, si no llegamos al nivel que tenemos que llegar es porque yo pesé, ¿sabes? Y cuando seamos el nivel que quiero para el tema de las armaduras, encantamos hasta tener el nivel 100 también. Y ya estaría. Vale. Es que que el insignificante sea tan caro. Es una fantasía la verdad. Vale. Ahora la farmeada de verdad. Vale. 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 No hay más. No me van a gloria de ser la mejor herrera de carrera. Vamos a esperar la mañana por la mañana. No hay más. No hay más. ¿Crees que todos las mejores armas y armaduras? Me marcho entonces. Faltan 10 niveles para... ¿Buscas protección o provocar daño? No hay más. No hay más. Cascos, espadas... prácticamente cualquier cosa que necesites. No hay más. No hay más. No hay más. Ah, ahí algo estoy. ¿Hasta la próxima? Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Hasta la próxima. Estoy esperando. Echa un vistazo. Hasta la próxima. Adrián... Echa un vistazo. Está tocado. Si es que cuando toca, toca. Hasta la próxima. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Hasta la próxima. Estoy esperando. Las mejores armas y armaduras.